¡Hola chicos! Estamos aquí. Y bueno, hoy estamos en la segunda parte de las lunas de Júpiter. Hoy vemos los sonidos de las lunas de Júpiter. ¡Vamos! Estamos en la segunda parte. Ustedes me extrañan que yo suba videos. Aquí estoy. Chicos, tienen que ponerse auriculares o audífonos para que se escuche mejor. O en un celular potente, en una tabla potente, que se escuche mejor los sonidos. ¡Vamos a verlo! Júpiter, esos son parteros. Incluida las lunas bonos, claro. Júpiter, primero con Júpiter, ya que, bueno, hay que seguir. ¡Ah, miren! Ese es como Europa, ese yo creo que sí, y ese es allá. Y ese es Europa, o sea, como una tormenta o un rayo, escuchen. ¡Valetudo! Sacó un monstruo, escuchen. ¡Pandia! Sacó un monstruo o un ovni, escuchen. No saca nada, pero escuchen. Hacen algo, pero escuchen. ¡Callicore! Sacó un monstruo o una otra dimensión, escuchen. ¡Ai, te! ¡Ai, te! Sacó un rayo, escuchen. J-2-2-2-2-R-9-4-A-2-4 Es una luna desconocida, escuchen. ¡Oeda! ¡Oede! Sacó un monstruo, ¿no? O un rayo, una tormenta, escuchen. Un piano, escuchen. Rod, escuchen. Son como lunas, son como asteroides, ¿no? Son como una tormenta, un ovni, escuchen. ¡Eso es mi 3J-16! Sacó un monstruo o un rayo, escuchen. ¡Eriti! Sacó un monstruo o una tormenta, que son como una tormenta, un rayo, un piano, escuchen. Un robo dañado, pero escuchen. ¡Eso es mi 3J-5! Sacó un piano rotísimo, escuchen. ¿Qué sonido tan feo? E-U-P-N-E, E-U-P-N-E, E-U-P-M. Sacó un monstruo o algo así, escuchen. ¡Eso es mi 3J-2! Sacó un monstruo o un alien, escuchen. ¡Carpo! No se da casi nada, pero escuchen. En el video, en el video son llamados muy feos, escuchen este. ¡Día! Es una luna escorocía, escuchen. ¡Jupiter LXY! Sacó una luna, escuchen. TV4 Bonus Sound. Las luna de bonus. Imalia S-Rings. Los anillos de Imalia. Sacó una tormenta, escuchen. Guía a Imalia Crash. A ver, que se choque Imalia y Crash. Júpiter S-N-N-R-A-N-Z-O-P-O-L-E. Ah, el polo azul de Júpiter. Suena como una tormenta, escuchen. Otro sonido, pero escuchen. Amaltea S-Sound 2. Que extraño, ¿no? Escuchen. Pan Crater Amaltea. En la cráter de Amaltea y Pan. Miren este. Está como un piano, escuchen. Lisea S-Sound 2. La luna y Lisea S-Sound 2. También sonó feo. Escuchen. En la anterior video, ay, el pasado no sonía tan feo. No sonía tan feo. Escuchen. Está como un monstruo, como entonces alguien, pero escuchen. Júpiter S-Rings. ¡Anillos de Júpiter! Los señores de Júpiter no son acá, nada, pero escuchen. Y la caraca toda huevos podridos, se sienten, pero escuchen. Leda y el señor Polly son el pueblo de Leda. Está como una tormenta o un piano, escuchen. Un robo de nena, pero escuchen. Gracias por ver. Bueno, chicos, y vuestro video, que estén bien, chao.